¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla José Manu46 y estamos de regreso con ser una leyenda y estamos en la parte final de la Champions League en octavos frente al Shakhtar Donetsk ahí está Romaida, está Ibrahimovic, también está Lucas, José Manu y también el señor Berratti que amigos, es bien bajito ¿no? al parecer así es ¿no? ¿Cuánto mide Berratti en la vida real? ¿Metro 60 por ahí? porque se mira ahí en bajito pero bueno, a veces digo la estatura no hace al jugador ¿no? ¿Ya? Puede que sea bajito pero de repente ese es un jugador le dicen el Pirlo ¿no? de Francia vamos a ver amigos, cuidado con mis jugadores cuidado, ¡ay Dios mío! ¿Qué pasa aquí con mis jugadores? a ver ahora sí, se viene la contra, Romaida, Zlatan, José Manu el pase para mi jugador, ¡ah! está adelantado, sí y está adelantado por un milímetro, bueno amigos vamos vamos José Manu Zlatan Zlatan para Romaida ¡oh Dios mío! este jugador es increíble, ¿ah? este Romaida que es él creo, el rey en versión PES de Ronaldo el fenómeno que tremendo amigos tridente, José Manu, Romaida, Zlatan pero este Romaida es un crack, en serio, es el mejor jugador que he visto hasta ahora en el PES 2015 bueno, estamos arriba en el marcador, 1 a 0 estamos ya en el final del primer tiempo y amigos, estamos con la ventaja en el marcador 1 a 0 con gol de Romaida se impone el París frente al Shakhtar Donetsk con solamente un tiro al arco miren eso, contra 6 del Shakhtar vamos a ver, segundo tiempo vamos a ver el pase bombeado para Zlatan no la pudo agarrar otra vez se la quita el jugador, vamos 80 minutos Romida ¡ah! te la quitaron ¡ah! otra vez está el pase ¡estoy solo! ¡el segundo gol del PSG! ¡no! no puede ser amigos lo que me acabo de perder es increíble o sea, estaba solo miren ¿en serio, José Manu? te perdiste un gol solito solito, ¿ah? Dios mío así que amigos, conseguimos un triunfo frente al Shakhtar Donetsk ahí está Berratti que es bien enano no, bien bajito es de verdad, parece un niño en el juego con gol de Romaida ganamos y la figura fue por supuesto Sirigu le damos al siguiente así que vamos a ver cómo está ahora la Champions League y lo tenemos ahí perdió el Milan frente al Manchester City 4 a 1 y el Bayern goleó 4 a 0 al Liverpool ahí está con 87 de valoración casi 30 partidos jugados así que nos toca jugar por la liga frente al bueno amigos estamos aquí de vuelta en el partido contra el Shakhtar Donetsk en nivel leyenda así que vamos a ver cómo nos va jugaremos ahora con otro uniforme ya que esto aquí como que me confunde un poco ahí está Blanco con azul le vamos a empezar ahora sí partido de vuelta por la Champions League se viene la contra cuidado Thiago Silva ahora se la juega contra Berratti a ver amigos Luis Adriano contra Berratti cuidado muchachos pero qué está pasando aquí por dios o sea no puede ser que tengan dos rebotes ahora amigos gol de Fred nos sorprendió el Shakhtar Donetsk y ahora igual a la serie 1 a 1 bueno a ver tenemos que despertar casi 40 minutos falta por dios árbitro y me sacó tarjeta maría por eso no entiendo de verdad pero ay 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 a ver ahora sí 40 minutos estamos perdiendo hasta ahora penales casi casi pasa la pelota ahí está amigos ahí está Romeyda con el gol ahora sí 1 a 1 no 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 estaba adelantado no pero por la gran ya saben qué árbitro de miércoles estaba adelantado Romeyda a ver la jugada otra vez del gol no pero por un milímetro nomás hombre qué 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 barbaridad vamos casi 42 minutos a ver si conseguimos ahora sí un gol ¿no? a ver el pase Romeyda ahí está cuidado vamos ahora sí 1 a 1 ¿quién fue? ¿quién fue? gol de Shirare ¿quién es Shirare? la reencarnación de qué jugadores pues la verdad no lo sé pero amigos déjenmelo en los comentarios quién es el tal Shirare vamos a ver 1 a 1 hasta ahora 45 minutos se acaba el primer tiempo conseguimos el empate tras el gran pase de Romeyda para Shirare la combinación vamos a ver ahí está vámonos con todo otra vez otra vez ¿quién fue? otra vez Shirare amigos doblete de Shirare y nos ponemos arriba en el marcador 2 a 1 en tan solo 5 minutos conseguimos 2 goles de ventaja y ahora sí estamos en cuartos de final ahora sí vamos por el tercer gol 3 goles en 5 minutos no este árbitro que hijo de la gran ya saben que pero bueno estamos arriba en el marcador 2 a 1 2 goles de Shirare sobre el final así que estamos la marca de Thiago Silva casi 80 minutos ahí está vamos Cavani es tuya tiro de esquina para el París que estamos a 10 minutos en los cuartos de final amigos a ver si me sale una vamos el tiro libre la sacó en la línea este hijo de su madre pero bueno la va a llegar va a llegar va a llegar sí llegó el basura esa mira vamos David Luiz no te la comas ahí está 82 minutos ¿qué pasó ahí? David Luiz por favor a ver lo tiene Bernard la va a centrar la va a centrar falta no ahora sí por el 3 a 1 a ver últimos minutos tranquilo ahí está vamos Romeida 90 minutos está Cavani ahí Cavani Cavani esa es mía solo nada bueno así que amigos vamos a pasar a los cuartos de final y ahí está con un global de 3 a 1 el París se va a los cuartos de final de la Champions League vamos a ver quién es el siguiente rival y ahí está hubo mucha pasión así que pasaron el Manchester United el Atlético de Madrid por penales el Real Madrid el Manchester City el Bayern Barcelona el París y el Tottenham tremenda goleada del Bayern 8 a 0 frente a Liverpool vamos a ver amigos el sorteo que dice de los cuartos de final de la Champions League y nos tocó Manchester contra Bayern Barcelona contra Tottenham el Manchester United contra Paris San Germain y el Atlético de Madrid va a jugar frente al Real Madrid así que esto va a estar interesante frente al Manchester United en los cuartos de final así que amigos jugando hasta ahora en nivel leyenda también estoy tratando de aprender una posición para mi jugador ya que como ustedes saben hasta ahora no me convocan a la selección de Perú porque bueno mi país no juega con un con un enganche así que me gustaría jugar de delantero por Perú ya que bueno Perú le falta de todo delantero volantes volante ofensivo volante por derecha así que amigos me despido un saludo y hasta la próxima